Dispersión del pozo de potencial delta de Dirac En este video estudiamos las propiedades dispersivas de un potencial de la forma v de x igual a más menos lambda por delta de x y llamamos a esta ecuación ecuación 1 Es decir, describimos el efecto de este potencial cuando se incide sobre él un as de partículas desde infinito Sería el bosquejo del potencial Si es positivo sería el azul, si sería negativo sería el amarillo Y estamos considerando que este potencial puede, por ejemplo, modelar un potencial muy delgadito visto desde muy lejos o una impureza atómica, por ejemplo, en un movimiento unidimensional Y consideramos que estamos incidiendo partículas desde la izquierda, desde menos infinito con una energía dada, e, y como las soluciones lejos del potencial son de partícula libre de hecho para cualquier punto fuera del cero son unas ondas planas, e a la ikx porque vienen para que el momento sea hacia la derecha y la energía es h barra cuadrada k cuadrada sobre 2m Entonces incidimos sobre este potencial, este as de partículas y queremos ver las propiedades de dispersión Del lado derecho, debido a la conservación de la energía, también va a haber soluciones de partícula libre y este, bueno, tendríamos así, déjenme ponerlo más despacito, o sea, digamos Del lado derecho podríamos, incidimos partículas, tenemos el potencial aquí y este, y bueno, sería el caso positivo y el caso negativo Y del lado derecho también tendríamos soluciones de partícula libre que podrían ser viajando a la derecha y a la izquierda por ejemplo aquí, a la derecha y a la izquierda y también de este lado, viajando a la derecha y a la izquierda Interpretamos estas soluciones como soluciones viajeras Las rojas hacia la derecha, del lado izquierdo La rosa viaja hacia el lado izquierdo, pero vive del lado izquierdo y la naranja vive del lado derecho, pero viaja hacia el lado izquierdo y la verde vive del lado derecho y viaja hacia el lado derecho Entonces uno caracteriza las propiedades dispersivas de potenciales como este donde puedo definir una región de acción del potencial y lejos de esta región el potencial es cero y de tal manera que puedo definir soluciones de partícula libre como en este caso Y las propiedades dispersivas las caracteriza a través de las corrientes asociadas a estas funciones Podemos relacionar las funciones de partícula libre estas o los coeficientes de estas con la corriente de partículas a través de una función que vamos a determinar ahora en una dimensión debido a la conservación de la probabilidad podemos relacionar de manera sencilla phi, la función phi digamos por ejemplo L a la ikx o L a la menos ikx con la corriente Vamos a hacer esta derivación como un paréntesis Si no, de todas maneras voy a poner en la descripción un video en el que derivamos la fórmula de la corriente en tres dimensiones en otro curso pero ahora no creo que sea necesario porque son problemas relativamente básicos Entonces consideremos, por ejemplo vamos a derivar la fórmula de corriente en una dimensión para hacerlo diferente de cómo está en el video que les pego en la descripción de este video Bueno, entonces tenemos una función de distribución y queremos calcular cuánto cómo cambia la probabilidad en el tiempo en una región del espacio entre x y xh descrita la función por phi de x La probabilidad o el número de partículas estamos en la interpretación estadística pues sería delta de n lo voy a definir como la integral desde x hasta h de la densidad de probabilidad diferencial de x eso sabemos que es la cantidad de probabilidad de encontrar la partícula entre x y xh Si delta de n cambia en el tiempo es porque salió o entró la probabilidad o sea, si cambió en el tiempo es porque salió o entró más densidad de partículas o densidad de probabilidad porque la densidad de probabilidad se conserva Entonces esto se hace a través de una corriente y la corriente la podemos pensar como si fuera densidad por velocidad esa sería la definición usual de corriente es la densidad de probabilidad en este caso por la velocidad de movimiento Ahora, si cambia la probabilidad dentro de esta región azul es porque digamos aquí lo puedo poner aquí así es porque salió si cambia es porque salió alguna corriente aquí, la corriente de probabilidad que tengas aquí esto va a significar una pérdida de probabilidad entonces sería el cambio en n sería proporcional a menos j evaluado en x más h y si hay una corriente en este punto entrando pues sería una suma entonces sería j de x más h y si entra una corriente por la izquierda sería una j de x esta sería una suma al cambio en la densidad de partículas en esta región sería de esta forma ahora puedo utilizar el teorema del cálculo para decir que una función esta función se puede escribir como j de x j de x más h parece como la evaluación de una integral de la derivada de esta función es el teorema fundamental del cálculo y quedaría de esta forma es la integral de x hasta x más h de la derivada de j de x diferencial de x entonces igualando quien vale delta de n que tenemos aquí arriba entonces la integral desde x más h de la derivada de rojo respecto al tiempo más la derivada de x de j con respecto de x es igual a cero que sería esta conservación de la probabilidad como esto se tiene que cumplir para toda h entonces lo que se tiene que anular es el el término de adentro lo podemos hacer el h de tener a cero entonces necesariamente se debe cumplir esto punto a punto esta es la ecuación de continuidad en una dimensión entonces esta la podemos utilizar para derivar una fórmula de j de x en términos de la rojo o de las de las psis porque rojo y psis están relacionadas este se acuerdan que rojo es igual a psi por psi conjugado entonces ahora derivada de rojo con respecto del tiempo sería la derivada de fin por fin conjugado lo deriva el primero por el segundo sin derivar más el primero por la deriva al segundo usando la ecuación de schrodinger sabemos como la evolución temporal de las psi sabemos que ih barra derivada de psi con respecto del tiempo es igual a h de psi entonces podemos despejar la derivada de psi con respecto del tiempo es igual a 1 sobre ih barra por el Hamiltoniano aplicado en psi y si conjugamos esta ecuación llegamos a que la derivada de psi con respecto del tiempo es igual a menos 1 sobre ih barra por el Hamiltoniano por la función psi conjugada así sustituyendo esos resultados en la ecuación de arriba llegamos a que el cambio de rho en el tiempo es igual a 1 sobre ih barra el Hamiltoniano sobre phi por phi conjugado más phi por menos 1 sobre h barra por el Hamiltoniano sobre phi conjugado vamos a hacer sustituyendo quien sea Hamiltoniano llegaríamos a esta expresión Hamiltoniano es h cuadrada p cuadrada más el potencial nada más hay un signo menos por el menos que está en el paréntesis sumando términos como el potencial es el mismo se elimina el término de potencial y llegamos a esta expresión entonces derivada de rho con respecto al tiempo es igual a esta expresión en segundas derivadas phi por derivada segunda de phi conjugado menos phi conjugada por derivada de phi derivada segunda de phi entonces vamos a relacionar con esto va a servir para relacionar la j con las las fis vamos a ir a la siguiente hoja entonces tenemos que la derivada de rho con respecto al tiempo es igual a este resultado que es el que obteníamos nada más factoricé el h barra sobre 2mi y podemos notar que esto parece como una función por la derivada segunda de otra menos la función por la derivada segunda de la primera y entonces por esta razón podemos escribirla como la derivada de este producto menos la derivada de este aquí más o menos lo podemos ver déjenme ponerlo en rojo ese es sería la derivada del primero o sea si yo derivo esta cosa sería este sería como el u y esto sería el u va a ser el phi y el b va a ser el phi conjugado entonces si derivo con respecto de x u por b prima que nos daría nos daría este u prima por b prima más u por b b prima y el otro término nos daría derivada con respecto de x de u prima con b nos daría u prima con b prima más u b prima por b y si lo resto pues elimina estos términos y nos queda precisamente lo que teníamos antes entonces veo que lo puedo escribir así bueno entonces nos quedaría esto es la derivada de x de estos términos básicamente factoricé la derivada a la izquierda y entonces sabemos por la ecuación de continuidad que derivada de roneltt es igual a menos derivada de j por tanto j es igual a la expresión de acá arriba esto es igual a esto con un signo menos y entonces nos queda una expresión para j de x es igual a menos fi conjugada bueno menos el de arriba que sería fi conjugada por derivada de fi menos fi por derivada de fi conjugada entonces esta es la expresión para la corriente asocia dado una función una dimensión una fi podemos sustituir en esta fórmula que podemos llamar ¿qué les gusta? ecuación triángulo en esta ecuación triángulo y podemos encontrar cuánto vale la corriente vamos a hacer un ejemplo por ejemplo si tuviéramos una función que es una onda plana con una constante a por una e a la más menos ikx ya sea más o ya sea menos podemos calcular la corriente sustituyendo la fórmula de arriba sería h barra sobre 2mi la función conjugada sería a conjugada por e a la menos más ikx porque el i sale un signo menos cuando conjugas por derivada de fi sin conjugar entonces baja el ik con el más y el menos y queda esta expresión menos ahora la función sin así jugar solita por la derivada de la función conjugada que es a conjugado por menos menos más ik por e a la menos más ikx los exponenciales se eliminan porque pues están conjugados uno con el otro el a por a conjugado pues queda módulo de a al cuadrado y las constantes queda la constante por módulo de a al cuadrado y luego los términos serían más menos dos veces ik si ven porque hay un signo menos afuera en el segundo término entonces este así bueno aquí he puesto la ecuación de continuidad por si se la necesitaba para acordarme pero no no creo que fue necesario entonces la j que tenemos es igual a sustituir digamos eliminando el dos con el dos y ya creo y el i con el i nos quedaría h barra k m módulo de a cuadrada y es la ecuación estrella entonces dada una función de onda plana de esta estructura a veces e a la más menos ik x la corriente asociada es a esta ecuación estrella y tiene todo el sentido porque fíjense que h barra k es como el eje en valor de momento para partículas libres así parece como si tuviéramos el momento sobre la masa que eso es como proporcional a la velocidad ¿no? entonces sería como velocidad el término de estrella sería la velocidad veces a cuadrada y a cuadrada es la densidad de probabilidad entonces tiene todo el significado de corriente ¿no? densidad por velocidad este bueno entonces estos resultados los vamos a utilizar para continuar con nuestro análisis acuérdense estamos haciendo las propiedades dispersivas del potencial delta de Dirac entonces tenemos la ecuación esta que es la ecuación J que vamos a poner la ecuación 2 en nuestro desarrollo la generalización a 3D la voy a poner está en otro video que ya hice hace tiempo de otro curso de física moderna y lo voy a compartir aquí en los comentarios bueno entonces tenemos una fórmula para calcular la corriente asociadas a estas funciones cada una con su coeficiente y así podemos podríamos pues encontrar la corriente de la función incidente que es la función que viaja hacia la derecha del lado izquierdo la reflejada que es la que viaja hacia la izquierda del lado izquierdo y la transmitida y habría otra que sería como la incidente por la derecha ¿no? la aranjada pero no la voy a poner discutir ahorita por el momento bueno si la voy a dejar y luego después la eliminamos y luego vamos a discutir un poco acerca de los casos cuando puedes tener incidencia por la derecha o no bueno de todas maneras creo que es bastante claro la definición ¿no? de por qué asocio a por qué le pongo un nombre incidente reflejada y transmitida ¿no? estoy considerando como incidencia por la izquierda con estas corrientes podemos definir los coeficientes de transmisión lo que se hace es la transmisión la defino como la corriente transmitida sobre la corriente incidente módulo y el coeficiente de reflexión es la corriente reflejada sobre la corriente incidente módulo entonces ahora vamos a calcular la transmisión coeficiente de transmisión y coeficiente de reflexión para el potencial delta del que estábamos hablando entonces en un potencial delta debido a que el potencial es cero para toda x excepto en el cero uno tiene soluciones de partícula libre en dos tiene dos regiones naturales ¿no? vamos a ponerlas en color que les gusta morado entonces la región uno y la región dos antes y después del cero entonces tenemos perdón tenemos dos regiones región uno antes del cero región dos después del cero en ambos el potencial es cero para toda x diferente de cero en esas regiones entonces la función uno es puedo escribirla es más o menos evidente no creo que tenga que escribirlo pero queda la solución de partícula libre pues entonces a por e a la ykx más b a la menos ykx esta voy a poner la ecuación 5a de región uno y la región dos igual ¿no? y bueno la solución la puedo si quieren la pongo aquí abajo pero es básicamente como no hay potencial pues entonces el potencial lo voy a poner aquí en morada entonces la ecuación pues nos queda la ecuación de particular y es menos h barra cuadrada sobre 2m por derivada segunda de fi con respecto de x al cuadrado es igual a fi y entonces como la energía es positiva en este caso ¿verdad? entonces nos va a quedar una ecuación así que va a quedar derivada segunda de fi con respecto de x al cuadrado es igual a alguna constante negativa que va a ser voy a ponerle k menos k cuadrada por fi y por tanto las soluciones de una ecuación como esta las pueden sacar por ecuación característica pues van a ser exponenciales complejas de la forma de 5a y 5b y las constantes pues son constantes a determinar que es lo que vamos a hacer ¿no? para relacionarlas con soluciones de ambas regiones la 5a y la 5b partimos de la ecuación de Schrödinger eso también ya lo hicimos en el video anterior pero bueno vamos a recordarlo de manera rápida ¿no? entonces partimos de la ecuación de Schrödinger que es esta donde el potencial es el lambda esta la delta de Irak aquí tendríamos esta expresión aquí tendría que ser más menos ¿no? porque déjenme ponerlo porque sería más menos porque estamos resolviendo los dos casos de una vez y entonces integras en ambos lados la segunda derivada integras toda esta ecuación en alguna región en torno a la discontinuidad en este caso la discontinuidad es en cero la segunda derivada pues por teorema fundamental del cálculo te da la derivada a valorar el límite superior menos la derivada a valorar el límite inferior por teorema fundamental del cálculo la integral de una segunda derivada pues da la primera derivada el otro término el término con energía se elimina porque pues los límites tienden a cero o sea tienen el mismo punto y entonces se elimina ese término y el del delta por propiedades de la delta solamente es la función valora en ese punto y nos queda esta expresión es la ecuación 6 o sea nos dice que la derivada es discontinua si yo vuelvo a integrar esta voy a encontrar que el término que está a la derecha se elimina porque ya es una constante es una función regular y entonces que nos quedaría que la función phi si debe de ser continua entonces con estas propiedades podemos con estas condiciones para la derivada discontinua y la función continua podemos continuar para calcular los coeficientes de reflexión y transmisión entonces pedimos que haya continuidad en la función entonces del lado izquierdo tenemos a b c c a la i k x que da evaluada en cero pues da a más b y del lado derecho da c más d porque la exponencial lo evaluas en cero la discontinuidad en phi pues sería la derivada de la phi2 menos la derivada de la phi1 porque phi2 es la función del lado derecho y phi1 es la región del lado izquierdo menos más 2b de cm lambda h barra cuadrada por la función ya puede ser la phi1 o phi2 porque es la continua como dice ecuación 7 pero bueno por comodidad voy a poner la del lado derecho c más d entonces si sustituyo acuérdense las soluciones déjenme escribirlas aquí que la función 2 déjenme poner aquí la función 2 era la función 1 es un a por e a la i kx más b por e a la menos i kx y la 2 es un c por e a la i kx más d por e a la menos i kx entonces aquí usualmente lo que se hace es eliminar la solución con d porque significaría una función que vive del lado derecho y viaja hacia la izquierda no sé si se acuerdan acá está o sea esta sería la d déjenme poner los nombres aquí sería esta es la asociada con la d esta es la asociada con la c porque es una función que vive del lado derecho y viaja hacia la derecha esta sería la c la roja es la a incidente está asociada con incidente y la rosa es la reflejada que vive el lado izquierdo sería la creo que es la b así entonces están relacionados así los coeficientes para cada función bueno entonces que estaba diciendo que la d la puedes hacer cero cuando consideras que no hay incidencia por la derecha y que eso es usual sin embargo la quiero dejar porque quiero platicarles algo después entonces pero vamos a dejarla después la hacemos cero y no voy a dividir sobre d para que no haya problemas de hacer cero la d entonces este entonces sustituyo la derivada la derivada de las phi2 pues nada más nos da bajaría el ik en el primer término y un menos ik en el segundo entonces quedaría ik de a menos b similarmente la derivada de la función 1 es ik de menos ik de c menos d y la función evaluada en el punto cero pues es c más d por menos más dos veces m lambda sobre h barra cuadrada bil sustitución de arriba ahora esto puede ser álgebra divido todo sobre ik y llegamos a esta expresión y luego junto términos comunes quedaría a menos b menos c veces 1 más menos dos veces m lambda y más d 1 menos más dos veces m lambda sobre ik barra h barra cuadrada en esta expresión puedo pasar los términos de c más d a la derecha y queda esta nomás le cambié el signo básicamente lo pasé a la derecha ahora esta es la ecuación 8 sumando 7 más 8 deshacemos la nos deshacemos del b y nos queda que 2a es igual a esto que está aquí a la derecha nomás se sumó un 1 al 1 que teníamos ahí queda un 2 más o menos fácil y de aquí puedo despejar c paso el d a la izquierda será un menos más y paso dividiendo el coeficiente de c y obtengo esta expresión que es la expresión 9 ahora si consideramos incidencia solo por la izquierda la d sería igual a 0 de lo que les platicaba o sea tienes las funciones y tienes la incidencia por digamos por la izquierda solamente tienes la roja que es la a diferente de 0 y la d la hace 0 porque es una función que está del lado derecho y viaja hacia la izquierda es como si tuvieras una fuente en menos en más infinito inyectando partículas desde la izquierda un as desde la derecha hacia la izquierda pero bueno vamos a considerarla por primera vez primero perdón la primera el primer análisis d igual a 0 entonces la ecuación 9 se simplifica y sigue siendo válida porque no dividimos entre d entonces la ecuación 9 se simplifica a esta ¿verdad? y con esto podemos calcular cuánto vale la corriente la perdón el coeficiente de transmisión porque si se acuerdan decíamos que la corriente asociada a una onda plana como las de phi 1 y phi 2 y como las a la transidenta transmitida pues serían de la siguiente forma sabemos que la transmisión es igual a la corriente transmitida sobre la corriente incidente la corriente transmitida sería la corriente asociada a la función verde ¿verdad? esta sería esta la transmitida entonces y la incidente pues sería la roja es esta otra perfecto entonces como en esta fórmula de la de la de la ecuación estrella sabemos que la corriente transmitida sería h barra k sobre m por módulo de c cuadrada y la incidente sería h barra k sobre m por módulo de a cuadrada eliminando las k que son las mismas porque no hay digamos la misma energía la misma k eso nos da que es igual al módulo cuadrado de c entre a entonces para calcular la transmisión solo tenemos que hacer módulo cuadrado de la 10 como abajo es un número complejo el módulo cuadrado de eso es la parte real más la parte imaginaria y entonces esto nos da que es igual la transmisión es igual a 1 más 1 sobre 1 más m cuadrada lambda cuadrada sobre h barra cuadrada y si recordan bueno eso sería la transmisión usando que la transmisión es igual más la reflexión es igual a 1 podemos respejar la reflexión y sería 1 menos t y la reflexión nos daría esto eso es básicamente sustituyendo en 1 menos t sacamos factor común 1 al 1 etcétera y nos daría esta expresión que pueden demostrar es más o menos fácil paso dividiendo el numerador y nos queda esta expresión ahora si yo recuerdo que la energía es igual a h barra k cuadrada sobre 2m puedo agrupar en el denominador y llegaríamos a que la transmisión es igual a 1 sobre 1 más m lambda cuadrada 2 h barra sobre e y la reflexión es 1 sobre 1 más 2 h barra cuadrada e sobre m lambda estas expresiones las voy a escribir acá en otra hoja las tengo preparadas este sería esta es la fórmula para la transmisión es la ecuación 11 y esta es la fórmula para la reflexión en términos de la energía que es la ecuación 12 y aquí terminaríamos puedo hacer un bosquejo de este de estas coeficientes lo copié de wikipedia y está más o menos aquí es la curva que vemos que a energía la puse en unidades de m lambda cuadrada sobre 2 h barra cuadrada para que se ve inmediato en esta expresión en la ecuación 11 y 12 y vemos que a energía 0 la transmisión la transmisión es 0 y la reflexión es 1 pero conforme aumenta la energía la transmisión tiende a 1 de manera muy lenta y asintótica y la reflexión tiende a 0 pero también de manera muy lenta y asintótica entonces fíjense que aquí es algo muy importante yo había puesto que el potencial delta podría ser con hacia arriba o hacia abajo ¿se acuerdan? y ese signo más o menos desaparece en el módulo entonces la reflexión y la transmisión es lo mismo para una para una para una impureza atractiva o repulsiva los efectos sobre la transmisión y la reflexión son idénticos y no nos permitiría distinguir un experimento de transmisión y de reflexión o de transporte digamos si es atractiva o repulsiva es una cosa interesante sin embargo ya terminamos el problema aquí digamos calculamos los coeficientes sin embargo para algunas generalizaciones y aplicaciones es útil caracterizar las propiedades dispersivas de los potenciales a través de lo que se conoce como matriz de dispersión voy a explicarles más o menos la idea de esta de matriz de dispersión y voy a dejarles de tarea que ustedes complete la matriz de dispersión para este problema entonces por ejemplo si tienes un potencial que está localizado en alguna región del espacio en el que tienes soluciones de partícula libre lejos a la izquierda y lejos a la derecha de él uno puede caracterizar el potencial considerando que hay una incidencia por la izquierda y una incidencia por la derecha y que el potencial responde con una respuesta hacia la izquierda y una respuesta hacia la derecha y entonces pues si le asociamos coeficientes este el coeficiente digamos de incidencia por la izquierda sería el A ¿no? el coeficiente de incidencia por la derecha sería el D el coeficiente de respuesta a la izquierda sería el B y el coeficiente de respuesta de la derecha sería el C. Y entonces uno puede escribir, no le interesa escribir la respuesta, que sería como la salida, en términos de la entrada, que serían las A y las D. Y lo que se escribe es esto, es decir, la fi de salida es igual a alguna matriz veces la fi de entrada. Si haces esto, podrías escribirlo como BC igual a una matriz S veces AD. Por ejemplo, la ecuación 9 nos podría servir para escribir el segundo renglón de esta. Miren, si la ecuación 9 la copio, sería esta expresión, y en esta expresión sí sería como equivalente al segundo renglón en la ecuación matricial de arriba, y entonces nos diría que el S21 es este coeficiente y el S22 sería este coeficiente. Acuérdense que la ecuación 9 yo la saqué de sumar las expresiones. Déjenme, aquí está, ¿no? Yo lo que hice fue sumar la expresión 7 con la 8 y obtuve la 9. Bien, las puedo restar y voy a encontrar otra expresión ahora para la B y con esa expresión podría encontrar los otros coeficientes de los otros elementos de la matriz S, que es lo que de hecho les voy a dejar de tarea. Y bueno, con eso terminamos el problema y les digo, uno general está interesado en caracterizarlos con la matriz de transmisión y eso se puede relacionar con los coeficientes de T y R, pero eso lo voy a dejar, lo dejo para que ustedes lo investiguen más adelante.